Y continúan los robos en la cuadra 11 de la calle General Borgoño en Miraflores. Ahí están las imágenes grabadas por esta cámara de seguridad. Vienen estos sujetos a bordo de motocicletas, se hacen pasar como repartidores y aprovechan cualquier descuido como el de esta jovencita que estaba parada al costado de la vereda con el teléfono y este sujeto pasa rápidamente a su costado y en un solo movimiento le arranchó el celular. Ahí hay otra imagen grabada desde el edificio del costado y se ve claramente cómo es que este sujeto se acerca a la joven sin frenar, sin frenar. Si la joven hubiese puesto un poquito más de resistencia hasta podría haber salido lastimada porque se caía al suelo y acababa siendo arrastrada. Esto está pasando en la calle, en la Avenida General Borgoño en Miraflores.